Bien, este es el rol de ingreso del carnaval de Oruro 2020 que se va a realizar el domingo 23 de febrero, ¿no? Este domingo varía mucho realmente lo que es el ingreso, los grupos se mantienen pero el orden de los grupos es lo que varía, ¿no? Este día como es corso, es carnaval, ya no es tan obligatorio que estén todos los integrantes, es un poco más corta la entrada y por lo tanto tampoco algunos de los bailarines utilizan sus disfraces completos, ¿no? El grupo 1 lo va a encarcelar esta vez la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, luego está el Conjunto Morena Mejillones, la Fraternidad Folclórica Llambrada Socavón, Conjunto Folclórico y Cultural Puglia y Oruro, Grupo de Danza Estilizada Surisicuri, Conjunto Folclórico Sambos Caporales, Fraternidad Cullaguada Oruro, Conjunto Tradicional Tobas Zona Central y el Conjunto Folclórico Cori Martas. El grupo 2, Diablada Feso Viaria, Fraternidad Reyes Morenos Ferdaniguesi, Caporales Reyes de la Tuntunena, Conjunto Tincos Los Jairas de Oruro, Fraternidad Cullaguada Terribles Criquinchos, Fraternidad Callagüayas Bolivia, Conjunto Potolos Jilancos Chayanta, Conjunto Folclórico y Cultural Doctorcitos Itos y Fraternidad Danza Estilizada Intiliacta. El grupo 3, La Diablada Artística Urus, la Fraternidad Cultural Reyes Morenos Comibol, Conjunto Artístico y Cultural Tobas Uruuru, Fraternidad Folclórica Cultural Caporales Universitario San Simón, Conjunto Autóctono Huititis, Conjunto Tictuncus, Huachias Incas, Coyasuyo, Hijos del Socavón y la Tarqueada Jatunjalpa. El grupo 4, La Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro, Fraternidad Hijos del Sol Los Incas, Conjunto Folclórico Morenada Zona Norte, La Fraternidad Artística San Puñeros Hijos del Pagador, Centro Tradicional Negritos del Pagador, Conjunto Folclórico Aguatiris, Conjunto Huaca Huacasana Sin Derecho, Fraternidad Morenada Central Oruro y Conjunto Caporales Infantiles Ignacio León. Grupo 5, Conjunto Tradicional Folclórico Diablada Oruro, Conjunto Tradicional Llamerada Zona Norte, Fraternidad Caporales Centralistas, Fraternidad Morenada Central Fundada por la Comunidad Cocani, Conjunto Folclórico Tobas Zona Sud, Conjunto Negritos Unidos de la Saya, Conjunto Huacatocoris Uros, Conjunto Folclórico Antawara y el Conjunto Tinkus Los Tolcas. El Grupo 6, la Fraternidad Morenada Meteorológica NAF, Centro Cultural Richard Icliacta, Conjunto Universitario Suri, Conjunto Cantus Artagnani, Fraternidad Caporales CBN, Grupo Cultural Autóctonoso Magpunchay, Fraternidad Cultural Tinkus Bolivia Ayugiahuas y la Fraternidad Folclórica Artística y Cultural Pugliay, que serían los que estuvieran cerrando todo lo que es el Domingo de Carnaval. Esa es entonces la programación de todo lo que es el rol de ingreso de este Domingo de Carnaval 2020.